¿En qué consiste la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas? Bueno, pues de una manera muy simple para que la gente lo pueda entender, se trata de decirle a la ciudadanía que tenemos entre todos que conservar, que proteger nuestros espacios naturales por el valor que nos aportan. Son sumidores de carbono y por tanto es fundamental en este contexto de cambio climático. Nos aportan también riqueza en cuanto al suelo, aporte hídrico, agua, nos aportan también un paisaje del cual podemos disfrutar. Es decir que nuestros ecosistemas tienen muchos valores de los cuales nos beneficiamos. Y en Castilla-La Mancha hemos dado un paso más, hemos dado un paso decidido para poner en marcha lo que denominamos Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de nuestra región, que consiste básicamente en un instrumento de financiación que va a propiciar que tanto administración pública como empresas privadas y también entidades sociales puedan, en este caso, aportar financieramente para poder invertir en la mejor conservación de nuestros montes. En definitiva, que seamos conscientes de que nuestra salud, la salud de las personas, se resiente si la salud de nuestro medio natural es mala. Y por tanto, que no solamente nos aportan esos valores, sino que tratándose además de espacios naturales que se enclavan en el medio rural, aportan también un beneficio económico, aportan oportunidades de vida, oportunidades de empleo en nuestro medio rural. Esta alianza la presentamos en el mes de marzo junto a nuestro presidente Emiliano García Page, y se sumaron entonces las cinco capitales de provincia. En el caso de la provincia de Guadalajara, el ayuntamiento de la capital y estos cinco ayuntamientos, se han sumado otros dos más, el de Puerto Llano y el de Viso de San Juan, están aportando de manera voluntaria un euro por cada uno de sus habitantes. Eso no se permite tener a día de hoy unos 2,2 millones de euros disponibles para, como digo, invertirlos en la mejora de nuestros ecosistemas. Así que aprovecho la oportunidad para decirle al resto de los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara, sobre todo a aquellos que por su tamaño pueden hacer esta aportación, a aquellos que tienen riqueza en el corredor de Lenares y que se están beneficiando, por ejemplo, del agua que nos aporte la Sierra Norte, a que también se sumen a esta alianza y también a la Diputación Provincial de Guadalajara. Y me permite también hacer esa invitación a las empresas, empresas del corredor que, como digo, se benefician del agua, se benefician de otro tipo de aportaciones por parte de los ecosistemas que tenemos en Castilla-La Mancha y en concreto en la provincia de Guadalajara. En este foro ha dicho que invertir en la naturaleza es rentable. ¿Qué significa esto? Bueno, yo estoy convencido de que no solamente es una obligación, que apostar por la sostenibilidad es la única opción que tenemos como sociedad, pero de cara a las empresas privadas invertir en capital natural, invertir en los ecosistemas, creo que es una inversión muy rentable. Y ahí tenemos muchos ejemplos, como hay empresas que están invirtiendo ya en bosques y montes de Castilla-La Mancha. Yo curso esa invitación porque hoy en día la sociedad es cada vez más exigente, sabe perfectamente que solamente aquellas empresas que en su ADN, en su responsabilidad social corporativa, tienen la apuesta por la sostenibilidad son las que van a sobrevivir el día de mañana. Y el consumidor y, en definitiva, la ciudadanía, como digo, exige y prioriza a las empresas que hacen este tipo de apuestas. Tenemos la ocasión de que Guadalajara sea, durante esta semana, yo creo que un muy buen referente en materia de transición ecológica y energética. Hoy, como digo, siendo este foro internacional en nuestra provincia y, además, el viernes, con esa primera piedra que vamos a poner para hacer realidad un proyecto en el que hemos trabajado muchísimo, desde el gobierno de Castilla-La Mancha, como va a ser la primera fábrica de electrolizadores. ¡Gracias!